¿Qué pasa mis papus? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que perfecto, les traigo una historia buenarda del como un amigo nos quiso hacer un método de tortura, pero cayó en su propia trampa. Ah. Bueno todo esto comienza con dos amigos míos, Cesar y Kevin, nos la pasábamos muy bien siempre, íbamos juntos a la escuela ya que estudiábamos en la misma, incluso en el mismo salón, así que pasábamos bastante tiempo juntos, pero de forma inesperada y sorpresiva, Kevin nos comenzó a caer un poco mal, ya que empezó a hacernos bromas un poco pesadas, y nos insultaban sin ninguna razón. Hey cara de culo pásame el lápiz rápido. Si, si miras al borde puedes ver que hay una mariposa. Nos comenzamos a alejar del poco a poco, ya que no nos gustaba ese trato. Es nuestro amigo pero se está comportando raro, y aparte me sigue doliendo la espalda de la broma. Llegó el punto donde ya ni siquiera le hablábamos, solo lo saludábamos y nos íbamos. Esos bastardos no se merecen mi amistad, se merecen lo peor, solo son unas bromitas y no aguantan. Bueno pensaré que hacer, de momento veré vídeos. Es una broma mire a la cámara. Este ya lo vi, a ver este. Este no es un top, estos son los peores métodos de tortura. Una de las peores es el escafismo, este método fue practicado durante el imperio de Persa, en el año 401 a.C. y fue uno de los más crueles. Esto consistía en introducir a la víctima en un cajón de madera con agujeros para sacar sus extremidades, cabeza, manos y pies. Dentro del cajón al no poder salir hacían del baño en este, atrayendo así insectos que se alimentaban del sujeto dentro, larvas y demás bichos entraban por los orificios del sujeto, y dejaban huevos los cuales cuando crecían rápido, se lo comían por dentro. Y con el paso del tiempo, solo quedaba ver como era comido vivo por insectos. Una tortura, muy bien jajajajaja, es lo que merecen esos babosos por dejarme de hablar, los invitaré a comer para que dentro de la caja, se hagan caca y los gusanos se los coman jajajajaja, bien primero será uno y luego el otro, paparense para esto. Aquí será perfecto, nadie los escuchará y verá. Pásame la pelota. Jajajaja. Oigan, los invito a comer porque sé que me he comportado mal con ustedes. Está bien. Fuimos a comer se nos hizo extraño, pero era como nuestro amigo de antes, así que fuimos a comer tranquilamente César y yo, después de comer nos quiso llevar a otro lado. Quiero que vean algo, es una sorpresa. ¿A dónde vamos? No sabíamos si ir o no pero decidimos acompañarlo. Es una caja para un truco de magia, ahorita lo van a ver. Hoy mejor vámonos, está muy feo aquí. No le dimos la confianza así que mejor nos íbamos a ir. Hey, pensemos, quédense aquí o les voy a patear el culo. Inténtalo cara de culo. La cagada nos quería meter ahí a la fuerza, no sé por qué lo quería hacer pero no lo íbamos a permitir, íbamos a pelear. Tengo miedo. Ustedes se van a meter a esa caja y se callan ahora mismo. Ayúdenme. Carajo se quedó como estrellita dentro. No podía abrir el mismo la caja ni sacar nada dentro. Ah, saquenme estúpidos. Panas nos quería dejar encerrados en esa caja, vimos en su celular el video de la tortura y ahí entendimos lo que nos quería hacer la cagada esa. ¿Qué hacemos? Saquenme. Panas ustedes en el lugar que harían, lo dejan ahí porque les hubiera hecho lo mismo y que sufra la cagada, o lo ayudan a salir porque no merece esa tortura, los leo en comentarios mis capos. Adiós. No, saquenme. Bueno, ¿quién tiene hambre? Lo dejamos sin piedad ahí amigos míos, aunque me sentí mal a los días pero él nos hubiera hecho lo mismo sin ningún tipo de remordimiento, es decir, no le hubiera importado dejarnos ahí pudriéndonos. Lo fuimos a ver a los días después y nos quedamos asustados, la cagada estaba en su cagada. Llamamos a paramédicos y ya no supimos más de él, no sean malas personas panas, pueden que sufran del karma y de su propia trampa, esta tortura se hacía antes a las personas amigos pasó en realidad, lo bueno es que ya no sucede sino por personas locas como esta mierdita con patas. No sé que hubiera pasado si lograban meter a uno de nosotros dentro, nos salvaríamos o no, no lo sé, pero podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. Carajo se quedó encerrada la cagada que hacemos. Ah, saquenme rápido estúpidos. Panas no sabíamos si sacarlo o no tal vez, había sido un accidente y de verdad era un truco de magia pero se veía asustado. Decidimos sacarlo ya que estaba asustado, entre César y yo abrimos la caja y lo sacamos de ahí, lo que no sabíamos es que esa rata traicionera iba a querer meternos ahí dentro a nosotros. Carajo casi me cago del susto ahora si quien se mete primero. Hey quítate carajo que haces, metete ahí rápido. Empezó la pelea, se volvió loco ese chango y me quería tirar a la caja. Déjame en paz cagada, me comenzó a golpear y estaba a punto de caer. Déjalo en paz. César llegó con una patada voladora que dejó moribundo a la cagada, nos seguimos repartiendo chingadasos inexpertos, con golpes que colisionaban en las caras. Esta técnica la llamo, el desuebador miren esto. Nos había pegado en los huevuitos a ambos, después de ese cobarde golpe no podíamos movernos por unos minutos, solo vi que metió a César dentro de la caja con mucho esfuerzo. Estaba enojado y asustado, no me podía mover, me dolía todo. No, amigo. No, déjame en paz loco. Cállate y metete. Y tú ven para acá. Estaba en la calle no sé dónde estaba, volteaba para todos lados pero no sabía dónde había quedado esa brega, fui en busca de ayuda, pero hasta después de tres días supimos dónde estaba, pero lamentablemente, no pude salvar a mi pana. No. Amigos, un F por mi pana César, me salvo y arriesgo su vida por mí. Ya no vi a la cagada, salió inocente a todo ya que no lo encontraron, no hagan esas cosas amigos, la gente de antes estaba más loca, si quieren dejar su Chems o Dolge para el sótano, pueden hacerlo en el correo de la descripción, todos son bienvenidos, ahora sí sin nada más que decir mis capos. Si les gustó el video no olviden dejar su like, nos vemos en el siguiente video, chao miau. Chau. Chau. Chau.